Comunicadores, acabamos de concluir este Consejo de Seguridad, voy a poner en conocimiento de ustedes las conclusiones que además son compromisos adquiridos, a los cuales se les hará seguimiento mensualmente. Primero, para consolidar la seguridad en la región, se dio la instrucción a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de aumentar la ofensiva y las operaciones contra las estructuras del Clan del Golfo y el ELN que delinquen en el departamento. Segundo, la Policía Nacional con la Gobernación de Bolívar avanzarán en los diseños del proyecto de construcción del nuevo comando del Departamento de Policía Bolívar para efectos de ser presentado al Ministerio del Interior. Asimismo, avanzarán el proyecto de construcción de la Unidad Básica de Carabineros en Magangué con el apoyo del municipio. Tercero, el Comando de las Fuerzas Militares realizará el estudio para la ampliación de la jurisdicción y cobertura de la Fuerza de Tarea Marte hacia los municipios de Cantagallo y San Pablo. Asimismo, la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional realizará el estudio para la implementación de un Distrito Especial de Policía en Magangué. Cuarto, la Fuerza Aérea Colombiana entregará un informe a la Gobernación del Departamento respecto a la utilización y aprovechamiento del aeródromo ubicado en Carmen de Bolívar. Quinto, el Ejército Nacional con el apoyo de la Gobernación realizará los estudios y las acciones para el traslado y la construcción de las instalaciones del Batallón Nariño en el Departamento de Bolívar con el cual se espera tener una mayor cobertura y presencia en el territorio. Sexto, la Policía Nacional adelantará las coordinaciones y prestará la asesoría a la Alcaldía para la construcción de las instalaciones policiales del municipio de San Jacinto del Cauca con el apoyo de la Gobernación del Departamento. Séptimo, la Policía Nacional presentará una propuesta para asignar funcionarios de policía judicial a los municipios de Achí, Pinillos y San Jacinto del Cauca a efecto de fortalecer el apoyo de investigación criminal a la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, asignará un uniformado para fortalecer la Policía de Infancia y Adolescencia y una motocicleta para la vigilancia del municipio de Pinillos. Octavo, para aumentar el pie de fuerza en el departamento, la Policía Nacional liderará la creación del programa de auxiliares bachilleres de policía a partir del apoyo de la Gobernación y las alcaldías municipales bajo el modelo de cofinanciación. Noveno, la Policía Nacional y el Ejército Nacional adelantarán operaciones contra la minería criminal en el departamento, especialmente en zona rural del municipio de Tiquicio y en las zonas afectadas por este fenómeno. Décimo, asimismo, la Policía Nacional llevará a cabo los operativos contra el microtafi con los municipios de mayor afectación del fenómeno en el departamento, especialmente en el municipio de San Martín de Loba. Décimo, primero, la Policía Nacional y el Ejército Nacional aumentarán las vinculaciones a la red de participación cívica con el apoyo de los gremios y la gobernación del departamento. Se tendrá en cuenta la propuesta del gremio ganadero de fortalecer la red de comunicaciones. Décimo, segundo, la Fuerza Naval del Caribe pone a disposición las capacidades de acción integral con el propósito de brindar a la población más vulnerable de las zonas ribereñas del río Magdalena la asistencia médica, actividades lúdicas y sociales que se requieran. Décimo, tercero, la Armada Nacional realizará las gestiones con la Sociedad de Activos Especiales para asignar un bote al municipio de El Peñón. Décimo, cuarto, el Ejército Nacional ejecutará un plan especial para la erradicación de cultivos ilícitos en la Serranía de San Lucas. Estas son las conclusiones de este Consejo de Seguridad.